... ...hoyo de Pinares... ...es uno de los escasos núcleos de Castilla y León, España... ...donde hay bosques densos, autóctonos... ...de pino piñonero monospecífico... ...el amante de la naturaleza cuando venga a Hoyo de Pinares... ...se va a sorprender sin ninguna duda. Cuando entramos en el gobierno... ...nos encontramos un ayuntamiento... ...una situación de prequiebra técnica... ...y había que desarrollar un proyecto lo antes posible... ...que empezara a dinamizar la economía... ...porque la gente trabajaba principalmente en la construcción... ...llegó un grupo que le encanta el senderismo... ...le encanta la montaña... ...nos propuso hacer una red señalizada... ...y ahí se nos encendió la luz... ...empezamos a ver que lo que podía ofrecer... ...el Hoyo de Pinares son... ...son esas rutas de senderismo por estos parajes sin igual... ...creamos una logomarca... ...la logomarca Andar y Disfrutar... ...que marcaba los dos ejes que debíamos seguir... ...lo difícil era hacerlo sentir como propio el proyecto... ...si tú aquí escuchas a los vecinos... ...los pones los recursos... ...que esa es la clave de cualquier éxito... ...de cualquier proyecto en cualquier pueblo... ...que el que le gusta algo lo desarrolle... ...la Escuela de Alcaldes... ...hace una iniciativa extraordinaria... ...en una comunidad autónoma rural... ...que podamos ir a la Escuela de Alcaldes... ...a aprender, coger ideas... ...a trabajar en equipo... ...a coger contacto, compañerismo... ...es fundamental... ...el desarrollar el proyecto... ...y ver que está teniendo éxito... ...ha mejorado la autoestima identitaria... ...y el sentido de pertenencia... ...el orgullo de pertenecer a Hoyo de Pinares... ...en definitiva muchas cosas intangibles... ...pero muy importantes desde el punto de vista social. ... ... ...